Hola, gracias por estar ahí. Este video es un análisis completo del Starscream de la serie Transformers, primera generación. Este Starscream es a mi parecer, el antagonista perfecto de la serie, puesto que se encarga constantemente de poner en duda el liderazgo de Megatron, y cada vez que puede se autoproclama como el nuevo líder de los Decepticons. Starscream es el único Decepticon que tiene las agallas para cuestionar los planes de Megatron, incluso en ocasiones llegando a sabotearlos, como ocurre en el capítulo, la entrada de Ave Nocturna, donde Starscream aparece en el campo de batalla, solo para desactivar a la soldado ninja de metal, que Megatron había creado, y con la cual los Decepticons estaban ganando la batalla frente a los Autobots. ¡Mi rayo nulificador se encargará de exterminarla! Es tal el atrevimiento y audacia de Starscream en esta serie, que en algunas ocasiones, también tuvo enfrentamientos directos con Optimus Prime. Sin embargo, debemos reconocer que en esta serie también hubo muchas ocasiones en las que Starscream fue humillado. Pero pese a estas humillaciones, nunca desistió de su plan de liderar a los Decepticons y traicionar a su líder. Es más, también tuvo momentos gloriosos, en los que casi alcanzó su mayor anhelo, como en el capítulo número 62 de la serie, llamado, La Brigada de Starscream, donde luego de ser enviado a una isla, por haber intentado matar a Megatron y aparentemente, casi lograrlo, en la isla encuentra cinco vehículos viejos de guerra, a los cuales proclama como su ejército, por lo que viaja mediante el puente espacial a Cybertron, para liberar las chispas de los Constructicons, Decepticons que habían sido encerrados, por ser también traicioneros y un peligro para los demás Decepticons y para Megatron. Luego de insertar las chispas de los Constructicons en cada una de las máquinas de guerra que encontró en la isla, comienza una gran batalla, donde Starscream junto a los Combaticons y su transformación en el robot gigante Bruticus, logran derrotar a Megatron y a Devastator. ¡Combaticons! ¡Conviértanse en Bruticus! ¡Bruticus! ¡Acabar con Devastator! ¡Es inútil! ¡Debemos retirarnos! ¡Ahora, monstruo! ¿Quieres decirle al mundo quién es el nuevo líder de los Decepticons? ¡Jamás! ¡Bruticus! ¡No! ¡Entonces grítalo! ¿Quién es el nuevo líder de los Decepticons? ¡Está bien! ¡Tú eres! ¡Ya está aclarado! ¡Soy el nuevo líder de los Decepticons! En ese momento, y durante algunos gloriosos segundos, Starscream es reconocido oficialmente por Megatron como su líder y como el nuevo líder de los Decepticons. Pero para mala suerte de Starscream, en último instante apareció otro grupo de Decepticons que también se fusionan en un robot gigante, los cuales no pudieron imaginarse siendo liderados por Starscream, por lo cual deciden salvar a Megatron y Devastator de su derrota. En el capítulo siguiente de la serie, llamado La Venganza de Bruticus, Starscream también toma un vital protagonismo. Luego de que el gigante Bruticus derrota a Chocuave y toma el control de Cybertron. Starscream, que se había topado con Chocuave, lo traiciona, para dejar que los planes de los Constructicons de conducir el planeta Tierra a una colisión con el Sol sigan su curso, todo con el propósito de que los Decepticons y Autobots mueran en esa colisión. Proceso que finalmente es revertido, gracias a la ayuda del mismísimo Starscream, que decide cooperar con Optimus y Megatron, para evitar ese colapso. Te dejaré libre con una condición, que desactives el aparato que controla el movimiento de la Tierra hacia el Sol. Tiene que haber una forma de detenerlo. ¡Claro que la hay! ¡Ayúdanos a preservar la Tierra, y olvidaré todo lo que me has hecho! También, en la mejor película de Transformers que se haya hecho hasta ahora, me refiero a la de 1986, Starscream continúa siempre con su plan de tomar el mando de los Decepticons, y tras la aparente muerte de Megatron en una batalla contra Optimus, Starscream se autoproclama como el nuevo líder de los Decepticons, sin que nadie se oponga a su autoproclamación, lo que da a entender que a pesar de todo, es el Decepticon más respetado por el resto. Su ceremonia de coronación, culmina de forma trágica para él, debido a la irrupción de Galvatron, Cyclonus y su ejército, que no es más que Megatron reconstruido con la ayuda del gigante Débora Planetas, llamado Unicron. Pero eso es un tema del cual hablaremos en otro video. ¡Compañero de Decepticons! ¡Como su nuevo líder, ¿yo? ¿Ah? ¡Gid interrumpe mi coronación! ¿Coronación, Starscream? Es una comedia de mal gusto. ¡Megatron! ¡Eres tú! ¡Te demostraré! El caso es que en la película, en todas las acciones más importantes en contra de los Autobots, Starscream siempre está en primer lugar, solo detrás de Megatron, pero con gran protagonismo al ir eliminando uno por uno a diferentes Autobots. Luego de la muerte de Starscream en la película, se podía pensar que el personaje ya no aparecería en la serie posterior. Pero para grata sorpresa, también hace irrupción un par de veces causando estragos, en una ocasión como fantasma, en un capítulo llamado, El Fantasma de Starscream. ¡Qué bien se siente tener un cuerpo nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Starscream! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes plomo en los pies? ¡Scoosh! ¡Arroja tu arma! ¡No lo harás entrar en razón! ¡Destruyanlo! ¡Ha perdido el control! ¡Gelbatron! ¡Yo no soy Scrooge! ¡Quiero decir, no es mi culpa! ¡No! ¡No seas tan ingenuo! ¡Sí! ¡Nunca lo entenderás! ¡Destruyanlo! ¡Ahora! ¡No! ¡No disparen! Y posteriormente, luego de haber hecho trato con Unicron, recuperando su cuerpo, para tomar control del dinosaurio gigante de los Decepticons, llamado Tripticon. Como puedes ver, Starscream es un personaje de gran importancia, y cumple su papel de antagonista como ningún otro Decepticon, y como ningún otro en realidad lo podría cumplir, a tal punto que es un infaltable en todas las series posteriores de Transformers. Incluso en series como Transformers Beast Wars, donde Starscream aparece en un capítulo, representado como el fantasma de la primera generación, tomando el control del Predacon Abyspanator. También en la misma serie, es fácil pensar que el Predacon Terrorzaurio fue diseñado inspirado en Starscream, dado que los colores son parecidos, ambos vuelan y son hábiles en el aire. Ambos tienen una voz aguda, y lo principal, ambos buscan constantemente derrocar a Megatron y liderar su ejército. Eso sí, en este punto Terrorzaurio supera a Starscream, ya que en una ocasión llegó a fulminar a Megatron, dejándolo convertido en chatarra, y casi logra lo mismo con Optimus, pero este también será material para otro video. Hasta aquí llega el análisis del Starscream de Transformers primera generación. Espero que hayas disfrutado el video. Y no olvides dejar tus comentarios, dar me gusta, compartir y suscribirte. Así me ayudas a crecer como canal.